sacudete en tu cripta we are sudamerican rockers bueno vamos con este a ver ahora si bueno acá estamos en vivo gente acá reaccionando a videos con la gente con la comunidad acá vamos a poner a ver el chat para que vean lo acabo de cerrar ahí está ahí estamos con la gente que me acaban de recomendar creo que fue oscar vergara que me dijo juanito fijate el especial de fiesta estas patrias en chile de pecos polgele episodio 10 de doblado que la verdad están buenísimos todas las cosas de doblado no suelo hacer mucho doblado porque son muy cortitos y como que viste que tenés que sumar dos o tres como para poder hacer un vídeo de un poquito más largo cinco o diez minutos para que tengan sentido pero hay algunos que los que hice son donde generalmente dura un poco más que titanic back to the future hice no ahí que era todo rarito muy buenos los dos short de doblado están buenísimos pero bueno vamos a ver este a ver qué se le ocurre qué pasa con pecos polgele en el episodio 10 especial fiesta fiesta patrias de chile hola a todos soy pecos polgele y hoy gracias a la cuenta global 6 6 e vuelta para que sigamos conociendo la rarugultura chilena rarugultura chilena conoceremos un poco sobre los tradiciones de sus fiestas patrios eso sí logramos descifrar lo que hablan para esto entrevisté a alguien que deforme mucho el español o sea con la primer chileno que encontré cuéntanos amiga en esta fecha se acostumbra a ir a fondas qué es eso y porque les gusta a mí no me gusta mucho porque hay muchas muchas se la echan mucho y se agarran de la mecha los mocheros que en esta fecha son muchos que se hacen los machos y me pueden sacar la chucha lo único que entendí es que te sacan la chucha y yo pensé que ya estaba el nivel dios de modismo mexicano y no le entendí nada a ver a mí no me gusta mucho porque hay muchas muchas se la echan mucho y se agarran de las mechas los mocheros que en esta fecha son muchos que se hacen los machos y me pueden sacar la chucha lo único que entendí es que hay muchos que se pueden hacer los machos y me pueden sacar la chucha que obviamente lo entendí y creo que antes dice hay muchas mechas puede ser hay muchas mechas mecheros algo así puede ser te sacan la chucha qué es un chucha y por qué te la sacan me refiero que te sacan la mierda te limpian del poto no te sacan la mugre te lavan no porque te sacan la creta por la contumelia cuántas cosas te sacan muchas cosas las estoy agarrando ahora sí pero la primera no la agarré dicen muchas son las peleas dice rodrigo supuelveda por eso puse el chat ahí que me estaba explicando muchísimas gracias rodrigo mochas son peleas o quilombo ahí está hay muchas mochas hay muchas peleas no la tenía esa todos los días se aprende algo nuevo vamos a seguir ahora ni por dónde te la sacan por ejemplo mi compa es parable y la chalecrian sacar la chucha y quisimos apañarlo entre varios pero al final fuimos a puro dar bote porque no prestaron roba no cachó el agua que dije cierto estamos en unos fondos chileno y lo primero que llama la atención recién acabo de ver un vídeo de méxico que eran rusos reaccionadas y eran rusos hablando español no les entendí nada pero le entendí más que a él para que tengan una idea dónde te la sacan por ejemplo mi compa es parable y la chalecrian sacar la chucha y quisimos apañarlo entre varios pero al final fuimos a puro dar bote porque no prestaron roba no cachó el agua que dije cierto estamos en uno fondo chileno y lo primero que llama la atención son las nombres curiosas que usan para el fondo acá podemos encontrar comida tragos y costumbres típicos de las chilenos ya me dejaron muchas recomendaciones como llamar a mis fondas cuando vaya para el 2025 ojalá ojalá nuevamente que me toque ir a las fiestas patrias a ver si pone una recomendación acá en vivo me pusieron muchas el nombre que le puedo poner como el pelado che o algo así y youtube arché el borracho no sé cuál curado ya le vamos a encontrar vamos a tener que en la comunidad tenemos encontrar el nombre de nuestras fondas de youtube bar después vamos a dejar una encuesta el que tenga la mejor idea la dejan ahí en los comentarios por ejemplo podemos comer sushi beber tequila y escuchar música reggaetón es hora de conocer algunas juegos típicas de estos fenómeno amigo nos mandaron a el punta del cerro a ver cómo las chilenos elevan volantes pegamos el medio pique pero nos tocó el mediodía y hay el medio viento así que tuvimos la media cuerda porque todo a medias es medio peligroso y puede quedar la media caga como que que es peligrosa elevar volantines pues si no van pescando al cruzar la calle los pesca un auto y ya o pesca pescan con volantines en vez de usar cañas de pesca casi todos los que están acá andan con la media caña y sumado al hilo curado se pone media caña de curado no entiende la relación entre las volantines la pesca y con que estén borrachos no una cosa son los curados que andan con caña y venden la pesca y otras que van a las pescas con caña por el hilo curado me entiende cada vez menos me van a las fechas con caña y vuelven curados dice entre las volantines la pesca y con que estén borrachos no una cosa son los curados que andan con caña y venden la pesca y otras que van a las pescas con caña por el hilo curado me entiende cada vez me van a las fechas con caña y vuelven curados dice entre las volantines la pesca y con que estén borrachos no una cosa son los curados que andan con caña y venden la pesca y otras que van a las pecas con caña por el hilo curado me entiende cada vez menos la última palabra no entiendo no lo entiendes pero si le hablas en números son expertas sobre todo a cobrando pero gracias a global 66 me puedo mandar y recibir dólares y euros en un par de bueno está metiendo un chivo peco por el que le es por ciento o sea toda la necesaria para poder todo lado aprovechan todo así pudimos ir a una para ver cómo funcionan cuéntenos señora cómo le ha ido para no engrupirle este año me ha ido bien mal bien mal pero le ha ido bien o le ha ido mal como la quiero ver una cosa es realmente decoración del lugar o es todo editado no es todo editado y está muy bien editado está todo puesto obviamente con que con pantalla verde o con edición quiere decir así para ver cómo funciona cuéntenos señora cómo le ha ido para no engrupirle este año me ha ido bien mal bien mal bien pero le ha ido bien o le ha ido mal como la mona po ando me ahogato nos fuimos al chancho tomando y quedé pato y eso que hicimos una vaca entre cuatro vaca sin vitro claro pero me es el escucho ese cabrero de los cabros aunque la madre el cordero chupar un pichintún para no quedar cacho paraguas pero si usted sólo me está diciendo a palabras random y diré escoba yo no soy nada cacho paraguas a ver déjeme probar con otra palabra seco y si digo aguja espejito perno tu abuela murió estiró la pata estamos tirando palabras al azar o estamos teniendo una conversación estamos conversando pues hombre a cúrrese pues prefiero que me cuente algo no caso que pero casi se caga en la chacra el calletón toma chis en caso para la casa y para más recasa se pone el aso se calle que quiere calla y es un cacho po cachai no caché nada boludo nadie puede entender eso usted que o cacho tiene que pegarse la casa yo pensé que estaba a un nivel altísimo de los modismos y con estos vídeos desdoblado loco te tira la moral abajo porque te tira tantas data tan rápido que ustedes los agarran enseguida obviamente pero uno que está en aprendizaje todavía yo sentí que estaba ya recibido y no para nada me falta mucho tira tantas y tan rápida que me pierde boludo está todo buenísimo me encanta la casa y para más recasa se pone el aso se calle que quiere calla y es un cacho po cachai nadie puede entender eso usted que o cacho tiene que pegarse la gacha hay que tener cuidado al hablar con las chilenos porque cualquier palabra quiere que elegance la cachai nadie puede entender eso usted que o cacho tiene que pegarse la gacha y quiere que elegance la cachai dice quiere que elegance la cachai puede ser nadie puede entender eso usted que o cacho tiene que pegarse la gacha no no lo entiendo usted quedó cachulo quiere que elegance la cachai y entiendo se echa que quiere cachar a ver vamos a poner los comentarios acá están intentando a enseñar un lacho es un un lacho es un fresco un frasco quedarse cachudo es quedarse colgado sin entender me quedé cachudo me quedé cachudo bueno rodrigo ahí estoy aprendí una nueva palabra cachudo quedarse cachudo es quedarse colgado sin entender muy bien ahí se cacha que quiere cacha cachai es si lo entendiste cacho a viene de cachai cachudo es que tienen hay que hacer un máster boludo en la epitología de la palabra chilena no del homodismo claro la epitología de la palabra cada chudo viene de cachai del griego del griego cachai o cuántas veces hemos leído a un filósofo muy reconocido en grecia que en su texto decía cachai alumno mío cachai o no la tierra gira alrededor del sol lo cachai y bueno y el que se quedó sin entenderlo se quedó cachudo solamente los no lo entendemos la verdad que sí tienen que estar muy preparados en pegarse la cacha es entender la cuestión pegarse la cacha pegarse la cacha y en qué contextos decís pegarse la cacha me pegué la cacha no pegarse la cacha me pegué la cacha loco fui a la facultad fui a estudiar y me pegué la cacha muy bueno no fanito estás diciendo que tienes que ser más clever más inteligente bueno ahí estás usando el inglés cachai viene de cach en inglés atrapar entender ya se me fue muy arriba la epitología de la palabra está más viene del inglés muy bien ahí a mí me lo tiene me lo tiró en serio ahí yo tiré cualquiera es cacha no chacha es pegarse la cacha con tildes la cachá la cachá con tildes siempre tengo problemas con el tilde es pegarse la cachá me ponen todo al final pero una cosa es la cachá y otra es la cachá imposible loc es imposible qué será la cacha entonces qué estuve diciendo cuando bueno yo esto lo conté me parece en un directo hace el año cuando empecé a hacer directo hace dos años atrás me parece creo que esto me pasó que la primera palabra junto con pecos gracias a pecos porque le que aprendí era huea claro era y también lo escuchaba siempre en los vídeos que decían hueá la hueá la hueá pero no supe bien diferenciar que eran las dos cosas y lo primero que aprendí a decir hueá y recuerdo que estaba tan agrandado hueá significa testículo no creo que así que estaba tan agrandado y tan con ganas de utilizar la palabra que cuando iba salía y me juntaba con amigos trataba de utilizar las palabras que había aprendido y estaba diciendo hueá pasame la hueá tratando de decir pasame la cerveza estuve toda una semana hablando utilizando hueá mal estaba pidiéndole el testículo a todos pasame la hueá bueno cachá debe significar algo también así porque le ras en una cosita en un acento y te vas para otro lado bueno sigamos sigamos chená es increíble me encantan los movimientos chilenos tienen tantas la cacha ay no sé justo me lo borraron era algo lo había elegido para leer que iba a decir que me encantan porque son muy divertidos el problema es que tienen tantas tantas derivaciones una palabra tiene tantas así como que sacan tantas de una sola que si no estás todo el día utilizando la uno que trata de seguir y ayornarse digamos es muy difícil es muy difícil comparar un extranjero es muy difícil poder utilizar al nivel que lo utilizan obviamente los chilenos puede aprender cuatro o cinco pero de esa sola palabra ustedes sacan un millón es muy difícil sigamos a ver vamos a sacar el chat acá para falta poquitos hay que tener cuidado al hablar con las chilenos porque cualquier palabra random puede significar algo y puede ser algo bueno pero más probable que sea malo yo pensaba pero aún me falta muchísima por entender siempre aparecen nuevos niveles de deformación del idioma pero gracias a global 6 6 muy pronto volveremos con más de la raro cultura de nuevo un capo un capo a ver si sigue algo por siempre en los otros vídeos lo cortaba la raro cultura nos pasa lo mismo nos pasa lo mismo pecos pol que lee tenemos los mismos problemas ahí y justo lo que había dicho yo lo dijo poco pecos pol que lee al final le rascan una cosita y estás diciendo algo totalmente diferente que puede ser algo malo muy probablemente una mala palabra algo con doble sentido que tenga o que vaya por el camino de lo sexual sin duda así que es muy difícil largarse a hablar acá en 34 y parece que sabes pero vaya y se te cagan de risa bueno a ver vamos a despedirnos ahí con los mensajes vamos a saludar ahí en este vídeo de fiestas especial fiestas patrias en chile perdón de pocos pol que lee vamos a saludar a la gente que estuvo ahí que van a salir en el vídeo que me enseñaron a de pech mode a si pares vivianita star moss albete cari castro mauricio yañez jaime galas horacio ornán johnny supúlveda rodrigo su púlveda rodolfo clarence ca vito escaleta cuando habito cristian serrano bueno muchísimas gracias está la tía norma también ahí muchísimos que tiene directo ahora bueno te va a salir grabado bueno los sábados hace directo la tía norma si hay que tiene reacciones y tiene bueno ya sé también directos los sábados a la noche así que el que quiera pasar por el canal de la tía norma ahí apareció justo en el final del vídeo pero bueno gente muchísimas gracias a todos los que participaron en este muy cómico vídeo de especial de fiestas patrias de doblado que me gusta muchísimo estoy lejísimo estoy lejísimo de aprender los modismos chilenos me falta un montón sea así y el nivel de modismo chileno está por allá arriba ya saben si les gustó el vídeo déjenle muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal sígueme en instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios más recomendaciones de bandas de temas de más vídeos de fiestas patrias de chile o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima vídeo reacción hasta luego